Tenemos muy claro que hay una situación de crisis climática que lleva a una sequía extrema. Daremos cuenta de la situación compleja que vamos a tener este verano. Tenerife ya vivió el año pasado un incendio devastador que tuvo consecuencias de magnitudes incalculables para nuestro medio natural, para nuestra naturaleza, para los espacios naturales protegidos de la corona forestal que afectó a 12 municipios, más de 12.000 hectáreas, con 13.000 personas evacuadas. Y, por supuesto, hoy, como presidenta del Cabildo, le he dado las gracias a todos ellos, porque todos ellos, todos quienes han participado en esta reunión, participaron de forma activa en la lucha contra el devastador incendio de Tenerife. Pero por delante queda todo un verano. Como ustedes saben, hemos hecho un esfuerzo por la prevención y hoy probablemente haya sido la palabra que más ha destacado en esta cumbre de defensa de los montes de Tenerife. La palabra coordinación y la palabra prevención. Si no queremos enfrentarnos a un incendio devastador de la magnitud del que se vivió el año pasado, tenemos que pedir especial esfuerzo a la ciudadanía. Un especial esfuerzo a la ciudadanía para que sigan las indicaciones de las autoridades cuando estamos en situaciones de alerta y de alerta máxima. Se vienen episodios de calor extremo, sostenidos en el tiempo, que vamos a tener que tomar medidas, como saben, de prohibición y también de prevención. Es fundamental que la ciudadanía sepa que tienen que seguir las indicaciones y que de lo contrario conllevaría sanciones. Ha hecho un especial esfuerzo y también lo han puesto así de manifiesto la fiscal responsable de Medio Ambiente, Paquita Sánchez.